Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a una nueva fiesta piñata de las noches de verano de plantas contra zombies 2, it's a bot time Continuamos exactamente por donde la dejamos, comenzando una nueva semana que desgraciadamente, evidentemente por el viaje que voy a hacer en apenas, nada, 4 días Aproximadamente, no voy a poder hacerlas todas, que duran hasta el 13 de agosto creo que era, o hasta el 12 más o menos Así que nada, vamos directamente a jugar el evento y ver que es lo que podemos hacer Vale, nos encontramos al gallinitas y al que enviste del futuro Buah, y encima con estas setacas, tío, uuuh Estas fiestas piñatas las odio con todo mi ser, lo sabéis Pero bueno, es lo que hay Tenemos muchísimo O sea, muchísimas Es que es increíble, tío No te quedas alucinado, tío Ahí estamos Va a haber que utilizar un poquito de estos, ¿sabes? Vamos ahí, a saco Total, tenemos un montón de habilidades de estas Así que Ahí lo llevas, ¿sabes? Pongamos esto por aquí, para que vaya haciendo daño Tranquilamente No va a durar mucho, lo sé, pero bueno ¡Ey! Ahí estamos, por lo menos atacar a saco, lo que sea esto Pero es que fíjate, aguantan un montón, tío Es una barbaridad Da igual, tenemos un montón de habilidades para usar Ahí estamos Total Para eso estamos Para utilizar todo esto Para eso nos lo han dado, me refiero, ¿sabes? Venga, un poquito por ahí Vamos a poner el máximo posible A saco, ¡vamos! No te emociones, que te veo Vamos ¡A saco! He dicho a saco, no sé si lo entiendes Ahí estamos, cuidado con las gallindas Vale Una explosión acá aquí, buena Siempre viene bien Vamos Fíjate, es que vienen un montonazo, ¿eh? Y si se las llevan, pues se las han llevado Adiós, muveras Ahora hay que tener cuidado, eso sí Al límite, ¿eh? Bien Vamos medianamente bien Vamos Hay que aguantar todas estas Ahí, ahí, que se renueven Explosión Y nos pasamos la fiesta piñata ¡Uf! Vaya tela, ¿eh? Tengo que utilizar un montón de... De habilidades de estas Pero ahí están Anda, mira, por Dios ¡Qué melena que me lleva la hoja de grado! Vale, genial Volvemos al mapa Lo dicho, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si os ha sido, por favor No deis a entrar al botón me gusta Justo debajo del vídeo Y dejadme en los comentarios Qué os ha parecido Nos vemos también en el canal secundario Y en los siguientes episodios Estos episodios que veréis Como comento, a partir de ahora Estaré yo fuera de viaje Así que, bueno Por lo menos Dejar servidos El máximo número posible de días El canal con vídeos Para que vosotros los disfrutéis Que sean un poquito más pequeños Pero Por lo menos Que haya vídeos Un saludo, chicos Hasta la próxima Y nos vemos ¡Chao!